Un ataque al corazón. Le dolía muchísimo. Llamé abajo y pedí una ambulancia. Y un médico. Mandaron una ambulancia y fue mejor que lo hicieran. Estuve con Richard. ¿Que qué hice? Estar con él. Mucho de usted. Tenía miedo de que hubiera que avisarla, de que se enterara. Por eso... Ahora ya no importa.